De agradecer infinitamente la gestión que hizo el gobernador Cuitlágua García Jiménez hace unos días ante el gobierno federal, donde nosotros, Córdoba, fuimos beneficiados con 5 millones de pesos. Agradezco infinitamente el apoyo que brinda siempre a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Gracias, gobernador. Es muy importante ser agradecidos y, sobre todo, lo mejor, hacer equipo. No importa del partido el cual seamos, nuestro objetivo, nuestra meta, eres tú, ciudadano, y que estés cada día mejor y que vivas orgulloso de nuestro estado de Veracruz. Así es que muchísimas gracias. Córdoba brilla contigo.